No me pidas que te deje No me apartaré de ti Porque adonde quiera que tú fueres yo iré Y donde quiera que vivieras viviré Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios mi Dios será Donde tú vivieres viviré, viviré Donde tú murieres moriré, moriré Que la muerte sea mi paga si me haga Dios Y aún me añada si algún día Me dejará Que la muerte sea mi paga si me haga Dios Y aún me añada si algún día Me dejará No me pidas que te deje Que jamás te dejaré No me iré, no me iré Donde vivas viviré Donde quiera que tú vayas Allí mismo yo estaré No me iré, no me iré Donde vivas viviré Donde vivas viviré Y donde mueras moriré No me iré, no me iré Donde vivas viviré Donde vivas viviré Donde vivas viviré Y donde perdemos dürfen Que la muerte sea mi paga Y entonces Que la muerte sea mi paga Desde que no me iré Que la muerte sea mi paga No me iré, no me iré � o sur Tu pueblo será mi pueblo y Dios también tendré No me iré, no me iré, donde vivas viviré Aunque todos te abandonen yo jamás te dejaré No me iré, no me iré, donde vivas viviré Donde vives viviré, donde mueras moriré No me iré, no me iré, donde vivas viviré No me iré, no me iré, donde vivas viviré No me iré, no me iré, donde vivas viviré No me iré, no me iré, donde vivas viviré No me iré, no me iré, no terminas mi vida No me iré, no me iré, no terminas mi vida